Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se hace más que les guste este vídeo? Hoy vamos a ver la siguiente parte de curiosidades de anime. Empezamos con el número 421, y es que Alien es el único personaje que hace evolucionar en su espíritu guerrero. Número 422, y es que Laila llora por primera y única vez en el segundo OVA de Kaleido Star. Número 423, y es que Francia fue el primer país europeo en transmitir canciones. Número 424, y es que el verdadero nombre de la hermana Lilith es Lily Aquaria. Número 425, y es que Mina y Kirishima estuvieron juntos en el mismo colegio. Número 426, Luzan está basado en Michael Jackson. Número 427, y es que Luzid tiene 118 trajes. Número 428, y es que Misty acompañó a Ash durante 284 episodios. Número 429, y es que según el creador de Yuronize, Yuri y Víctor, en realidad se comunican en inglés. Y voy a terminar por ahora, el número 430, es que Rey de Evangelion es vegetariana. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y os va a suscribiros, solo cuesta un poco más.